La vida es un millón de momentos Hay mil historias detrás de un silencio Hay olas que se roba el mar Tu abrazo se consume mi tiempo Y en ti yo quiero descansar Hay noches de hielo Hay alas caídas Llovisna en la acera Tu cara divina Si tuviera que elegir Te elegiría a ti besándome Cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos Son los que guardo dentro Te elegiría a ti de nuevo a ti Amándome Tan solo esos momentos Son los que llegan dentro De mí La vida es un puñado de sueños Y besos en la oscuridad Penas que encienden un sentimiento Y amores que renacerán Hay mil canciones detrás Te quiero en la oscuridad Y te quiero en la oscuridad Te elegiría a ti Te elegiría a ti Y te quiero en la oscuridad Que hoy en la oscuridad Si tuviera que elegir Te elegiría a ti Te elegiría a ti Te elegiría a ti Te elegiría a ti Te elegiría a ti